Las buenas intenciones que él tiene con nosotros, para darles un precio justo, para que haya equidad en la producción y en la venta de nuestros granos, ya que los acaparadores de los granos son los que nos joroban la vida a nosotros, nos quedan pocas ganancias, pero siendo así nos encontramos felices. Porque el año pasado yo sembré una tierrita que tengo ahí, yo tengo para sembrar arroz, sembrar frijoles, para sembrar maicitos, para sembrar las tres cosas, maíz, frijoles y arroz. Pues el año pasado fue poco lo que sembré, saqué seis cargas de frijoles y en ese entonces estaban pagando muy barato el frijol, en el mercado a mil pesos la carga. ¿Qué esperábamos nosotros como productor? Tener el precio asegurado de lo que vamos a producir, entonces es una gran noticia. El presidente ha hecho una buena obra con esto que está haciendo con nosotros los productores de Comayagua. Muy contentos y agradecidos reaccionaron los productores de Comayagua con la firma de un acuerdo por parte del gobierno que les garantiza la compra de su cosecha de frijol a través del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA por un valor de mil empiras. El quintal de frijol es una buena ganancia, pero también me garantiza a mí que el resto de la población que ni sabe cómo se produce frijoles, pero que les gusta comer frijoles, lo obtengan a un precio también aceptable y que las casas comercializadoras de insumos también tengan su ingreso. Aquí lo que queremos es que todo mundo gane, que gane lo justo. El ingeniero Rodolfo Rubio enfatizó que durante la siembra a los productores del frijol no les hará falta ningún insumo y anunció que con la entrega del paquete tecnológico tendrán acceso de rentabilidad agrícola. Un paquete tecnológico porque sabemos que el cultivo del frijol, a diferencia del maíz, es más susceptible al tema de plagas, enfermedades y algunas situaciones que impactan en el tema de productividad. El sistema de paquete tecnológico consiste en una semilla certificada de alta calidad a la cual se va a someter a un tratamiento con un producto, no vamos a mencionar ahorita el nombre, qué es lo que se pretende, eso se pretende proteger las semillas. Por su parte, el representante de Agricultores, Mario Guzmán, dijo sentirse muy motivado de que se les tome en cuenta en precios justos y mecanismos accesibles para la producción del frijol. Los agricultores podemos decir que tenemos presidente en Honduras, porque estamos viendo ese esfuerzo, ese sacrificio que él está haciendo, apoyándole al agro. Porque, presidente, quiero decirle que quien surte el mercado nacional con los granos no son aquellos productores que siembran 100 manzanas. Somos nosotros los pequeños productores que sembramos una o dos manzanas los que surtimos del mercado nacional en Honduras. De enero a la fecha, el IMA dice haber comprado más de 84 mil quintales de frijol los que se han distribuido mediante la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro, ente estatal que a la vez está surtiendo las ferias populares y algunas cadenas de supermercados. Vivian Canelas, Televisión Nacional de Honduras.